Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear, niña sabrosa. Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, mi niña hermosa. Y un mexicano cuando está enamorado, canta de esta manera. ¿Quieres leer? ¡Gracias! 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 Ay, dolor, ya me volviste a dar a ti en el corazón Si por pobre me desinteresa, yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me desinteresa Yo no te ofrezco ni corazón Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de mi pobreza No te ofrezco mi corazón Labios quisiera Malagueña sabrosa Y decirte Mi niña hermosa ¿Quién quiere decir? No te ofrezco mi corazón No te ofrezco mi corazón Como el candor de una rosa Como el candor de una rosa No te ofrezco mi corazón ¡Ale! ¡Bien! 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 ¡Bien!